Música 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 Es un gran vehículo, que se ocupaba de todo el mundo. ¿Quién está viendo? ¿A qué? ¿Dolgovindo? Sí, todos les han visto en la calle. ¿Dónde estamos? Aquí está la foto. ¿Qué es? Ok, aquí está la foto. Ahora, la foto con un cuerpo. Ya tenemos que ir a la foto con un cuerpo. Y ya está? ¿Cómo está? Cómo está? Aquí está la foto con un cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!